Sonrisos, hoy en este programa vamos a dar inicio para los seres de esta chamada de roa y saludamos a mi carnalito, el famosísimo, el famosísimo, ¡Dáñezón! ¡Vamos a bailar! Se queme en Chichuna, se atreve a ser de las rompetitas del Mauri Lomitos, lomitos, lomitos El fondo del sabor, que se va a unir a guaposísima entienda, con el fondo de los sonidos. Vamos a la banda. ¡Ven a la vainilla, vainilla! ¡Ven a la vainilla, vainilla! Poncha la banda esa noche, el fondo de los sonidos, todos los callejeros. ¡Ven a la vainilla, vainilla! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!